Y de acá le hacemos repetir. Quisimos saber qué opina el candidato presidencial Rafael Pardo acerca del llamado de atención del presidente para que los ministros le bajen el tonito a la pelea con Chávez. Y esta fue su respuesta. Estoy totalmente de acuerdo, que le pida total mesura y que le jale las orejas al que corresponda, porque no puede ser que él hace un esfuerzo muy grande por restablecer relaciones y sus ministros o su ministro se tira la cosa con declaraciones en Estados Unidos. Y una cosa que se llama el candidato presidencial Rafael Pardo.